¿Sabes que no? Son muy malos para las fechas y todo, pero ese de Panda... Bueno, Panda sacó un libro, una edición especial de un libro, y en la parte central está una foto de ese show, de cuando les están aventando, porque la gente llenaba, compraban chelas, entonces se terminaban la chela, llenaban el vaso de tierra de la plaza, del ruedo, y se los aventaban estos cabrones. Entonces era un volar de... Parecía que habíamos armado un gran show, pero no, era la tierra que le aventaban a Panda. Yo siempre he dicho a Pepe, específicamente a Pepe, con que llevo una buena relación, que me pareció estoico que no se bajara. O sea, me ha tocado muchos artistas que al primer monedazo o al primer proyectil que les caen, me ha tocado llevar a músicos a la enfermería por latas o cosas que les pegan, se bajan corriendo y no quieren saber más. Y ellos se quedaron, o sea, terminaron el set. Pepe enfrentaba a la gente y le decían que eran 30 mil o no sé qué, y que no le pegaban, que era uno. Y la verdad, se puso de locura. Estábamos nosotros en el escenario, a ver, con las tapas de los cases, protegiendo a Cross, porque él estaba tocando la batería y pues no tenía manera de esquivar. Estaba tratando de que los proyectiles que llegaran no le pegaran. O sea, tú como director de la estación. Claro, con los directivos de la compañía, de la compañía de discos y el management y todos estábamos ahí con las tapas de los cases, tapando los proyectiles. Y fue un momento muy complicado porque además seguir un festival con el escenario como quedó, este fue muy difícil. Yo en ese entonces tenía la teoría como de que, la verdad, era muy chistoso que por cábala no podías barrer el escenario. Ok, ok. No, entonces este, yo no quería que barrieran porque yo decía, ching, esto se va a poner peor, ¿no? Claro. Este, me llamó la, la, las patrullas, o sea, me, me llamaron que parara el festival, entonces este, me llevaron, porque la plaza de todos tiene unos, unos túneles por los que bajas al ruedo, ¿no? Entonces me llevaron hasta arriba, unos ahí mandantes, me, me dieron la orden de parar el show, ¿no? Eh, y yo les dije, no, yo no, o sea, no, ¿cómo creen? Aquí hay muertos, cabrón. Sí, no, 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 se saldría de acuerdo. Le decimos a la gente que ya se acabó, este, hay muertos, o sea, textual, se van a matar. Sí, sí, sí. O ahí va a haber bronca o algo va a pasar, cabrón. Entonces este, pero le dije, pero mira, yo me subo, abro el micrófono y te presento y tú les dices, no. Este, ya no, 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 no se ponga así, que no sé qué. Entonces le dije, eran los Nexteles, ¿te acuerdas que se llaman los Nexteles? Claro, claro. Yo les decía, no, nadie me contesta, cabrón, porque hay tal caos que nadie contesta a los Nexteles. Entonces necesito bajar y acordamos a cortar los sets de los artistas. O sea, no pararlo, sino a cortar el tiempo del festival para que no, y yo lo que le decía, esto fue un grupo, Ahorita que salga una banda a la que la gente no le tenga este asunto de polémica, seguro se va a calmar, o sea, seguro se va a tranquilizar. Y sí, sí pasó así. Tratamos de cortarlos, de cortar los sets de los artistas, pero pues también no era, ya que se suben, luego bájalos, ¿no? No, no, no.